Yo soy de PRI, mi coalición es plural en todos los partidos, pero mis compañeras que inviten son PRI, aquel detalle es sumar, que estemos unidos, que estemos todos, que nos olvidemos de grupos, porque al final de cuentas somos la misma familia, tenemos el mismo apellido, que es el PRI. Es bueno gente nueva, es bueno los jóvenes, pero ¿dónde quedamos los adultos? Entonces hay que trabajar para que no dejarle a otro partido, que vean pues como nos está pasando el día de hoy, ¿no? Vamos a luchar por nuestro partido. Lo que hoy les vengo a pedir y a motivar es que participemos activamente en la asamblea de nuestro partido, reconozcamos el lugar en el que nos encontramos, reencontrémonos con nosotros mismos, reconciliémonos con nosotros y con la sociedad y salgamos a buscar de donde nunca debimos habernos apartado, a la base, a la calle, al militante, al que pide hoy ser escuchado. Y eso lo podemos cambiar en la asamblea, eso lo podemos hacer en la asamblea de nuestro partido, además de pedir que se democraticen la decisión de las candidaturas y las dirigencias, que se consulte a la ciudadanía, inclusive no solo a la militancia, porque si un ciudadano te acompaña a ganar la interna, te acompaña a ganar la constitucional y te acompaña en el gobierno. Por eso es la importancia de esta asamblea, entender muy bien en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer.